¿Qué pasa people? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y como ven en el título, hoy voy a hablar sobre los cambios de la infancia, de cómo han ido cambiando o evolucionando, cómo era antes y cómo es ahora. Obviamente me tengo que basar en mi infancia para poder comparar cómo era, bueno, la infancia de hace algunos años con la de ahora. Y solo con el hecho de decir, en mi tiempo, ya me hace sentir como que si tuviera 50 años por el estilo. O sea, el peso de la edad se siente encima. Así que más o menos los que tengan mi edad, que han nacido ya por los años 90, 91, 92 o 93, ya tienen una idea de por dónde es que voy a hablar este día o qué voy a hablar más o menos. Y en ese tiempo lo que los niños jugábamos mucho, o más bien lo que muchos países creo que juegan, porque se ha de parecer bastantes a los juegos, puede que el nombre sea diferente, pero viene siendo casi lo mismo. Los más conocidos eran chibolas, que en algunas partes creo que en México le dicen canicas, y en otros países de otra manera. Pero básicamente son esferas de vidrio de diferentes colores y tamaños. Nosotros jugábamos a la versión clásica, que consistía en hacer un círculo, obviamente en el piso, y poner varias chibolas justo ahí dentro del círculo. Así que uno tenía que, con una chibola, dispararlo, por llamarlo así. Y el que sacara más chibolas con esa, es el que ganaba la partida, o a veces se apostaba básicamente. Y el que sacaba más, pues se quedaba con todo ese puñado, y andábamos con una botella así. O sea, una botella de Coca-Cola, no es que le quiero hacer propaganda a la Coca-Cola, pero es que obviamente es el mejor ejemplo que tengo. Y sí, agarraba una botella, bueno, todos, la mayoría, agarrabamos una botella de Coca-Cola, o sea, vacía, y andábamos el montón de monedas, de monedas, de chibolas ahí, de diferentes tamaños y colores. Esto lo estoy explicando así como cuando tu abuelo te dice, mira, hijito, en mi tiempo cuando queríamos tomar café, teníamos que ir a cortar el café, luego teníamos... Me acuerdo de hacer un mijito. Luego teníamos que ponerlo al sol, después teníamos que meterlo a una máquina donde tenías que darle a la manivela hasta que salía el polvito, y ese polvito luego lo metías ahí a herver, y ya tenías tu café. Pues ahora no, bueno, ahora solo metes una cápsula en la cafetera y págate. My coffee está listo. Otro juego muy famoso de ese tiempo era jugar trompo. Y alguien me va a preguntar, ¿pero qué es un trompo? Y un trompo viene siendo como una peonza con una punta metálica que es de madera y que la enrollas con un cordel y eso pues lo lanzas y ¡juá, juá, juá! Ahí tiene ya un juguete para jugar. ¿Por qué? ¿Qué otra forma va a ser para jugar? Obviamente hay algunas formas de jugar al trompo, pero la que yo recuerdo era parecida a las chibolas que se hacía un círculo en el suelo. Luego pues tiraba un trompo dos personas y el que lograra sacar el otro trompo pues ganaba. Y yo no sé qué más hacíamos, pero lo que sí puedo asegurar es que el que perdiera a jugar trompo terminaba con su trompo de esta forma. ¿Por qué? No me acuerdo por qué perdíamos, pero al final así quedaba. También otra cosa que hacíamos bastante era que a veces a nuestro trompo lo que hacíamos era pintarlo. O sea que... Espérate, espérate, vamos por pasos, vamos por pasos. Tengo que decir que los trompos hay de diferentes hechuras, tamaños y de diferente tipo materiales, como lo quieran llamar. Así que nosotros lo que hacíamos es que como teníamos un trompo de madera, porque era como madera básicamente, lo que hacíamos era que con un barniz de uñas lo pintábamos. Y sí, ahora se pueden imaginar la expresión de alguna señora que veía que el montón de niños iba justo a la tienda y decía, buenas, me da un esmalte para uñas o yo que sé, un pintabuñas. Y la señora ya se imagina, estos niños de más o menos 10 a 13 años están con un pintabuño... Sí, sí, un esmalte para uñas. ¿Qué van a hacer? Pues pintar trompos, señora. También jugábamos bastante a lo que era un yo-yo y que son dos, digamos que dos discos que tienen una ranura en el centro y con el cual va enrollado o atado con un cordel y eso luego lo lanzas. Y sí, pues obviamente estoy poniendo ya sea imágenes o algo por el estilo para tratar de mostrarlo porque creo que así con palabras no me van a entender. ¿Verdad? Sí. Obviamente ese era el chiste de jugar al yo-yo, o sea, nada más estar ahí con eso, o sea, con él no tiene otro más sentido. Pero tengo que decir que hay personas que son super, hiper, hiper, mega pros que no se quedan con eso sino que pueden hacer muchas cosas interesantes con el yo-yo. El yo-yo, o sea, yo y yo y yo. Yo-yo. Otro juego. Otro juego muy famoso es el de la piscucha, el del papalote o el de la cometa. Cometa. Creo que en México le dicen cometa o papalote, no me acuerdo. Pero en algún lugar lo tienen que decir así, sí o sí. ¿Verdad que sí? Sí. Normalmente aquí le decimos que hacer una piscucha es de papel de china. Bueno, es un papel más o menos así que estoy poniendo por aquí. Nosotros le llamamos papel de china, pero no sé realmente cómo se llama en otro país, lugar, zona. Ya. Si viene la música. Pero también hay de diferentes tipos, de diferentes formas en que la gente lo hace. Y el chiste de la piscucha es que era, digamos que un juego en el que tú podías crearlo. O sea, no necesitabas básicamente comprarlo, a menos que tuvieras pisto y dijeras, no, quiero hacerme una piscucha, entonces voy a ir a hacerme la piscucha. Otro juego que no se puede dejar atrás es el Capirucho o Valero, no sé cómo le dicen en diferentes países, pero básicamente consiste en tratar de insaltar el palito dentro del Capirucho. Y ya. O sea, ese era el chiste del juego. Y básicamente consiste en ver quién puede meterlo más veces, seguidas, y incluso se puede hacer como, digamos, competencia, que es mucho mejor o más competitivo, como Clash Royale. Y obviamente hay infinidad de tamaños y materiales en los que se han hecho y este juego es muy, muy, muy vicioso, sinceramente. Y para terminar, como no podría ser de otra forma, también tendría que estar el fútbol, o como normalmente nosotros lo llamamos, jugar pelota. Sí, ya sé que no tiene sentido decir jugar pelota, porque cómo vas a jugar, bueno, ya me entienden, pero sí, así le decimos por acá, es jugar pelota. Fútbol, ya. La verdad es que hoy en día muchos niños no conocen lo que son estos juegos y probablemente muchos del futuro no lo van a conocer. Por cierto, estoy pidiendo ya por qué está mi gata va a dormir en mi cama, no sé por qué gata, por qué está durmiendo en mi cama. Así como mis padres me han dicho muchos juegos que ellos hacían en su tiempo, así yo no los conozco, entonces yo creo que sí va a pasar con la mayoría de niños que van a ir naciendo y tal, que no van a conocer muchos de estos juegos, que realmente ya casi no se practican. Así que aquí concluyo la parte de los juegos, digamos que antiguos o los de mi época, si lo queremos llamar así, y pasemos a los juegos de la actualidad. Obviamente los niños de hoy en día están más enfocados en juegos de consola como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, que acaba de salir hace este mes. No sé qué día salió, pero sé que este mes. Y decir verdad, aunque los niños de este tiempo tienen, digamos, consola y tal, prefieren jugar más a juegos de teléfono, móvil, celular, que juegos de consola. Desde que surgió el Mario en aquel tiempo tengo que decir yo algo, un punto muy importante. Por lo menos los que somos del año 90 para allá, digamos que tenemos como la infancia dividida, porque yo recuerdo que cuando estaba pequeño jugaba bastante lo que eran de estos juegos, pero hubo una etapa en la que yo prefería jugar más a mi Super Nintendo que a otra cosa. Pero no nos vayamos por otro tema que estoy hablando aquí sobre lo que juegan los niños hoy en día. La mayoría de niños juega desde My Talking Tom, Geometry Dash, Minecraft Pocket Edition, FIFA 2016, Surfer Subway y un montón de juegos móviles más. Yo me imagino que un niño de esta época, dentro de algunos años, cuando sea papá, le va a decir a su hijo, hijo, yo en mi tiempo jugaba Crash Royale y superé y pasé a las arenas legendarias. Y el niño le va a decir, papá ya, papá ya, ese juego ya pasó de moda, o sea, eso es antiquísimo, eso es más viejo que mi abuelo. No sé, pero me hace ilusión decir que algún día los juegos que ahora son lo máximo, o no sé en qué sentido decirlo, pero sí, lo máximo, digamos, dentro de algunos años la gente que probablemente ni se acuerde. Y bueno chicos, voy a dejar el video por acá, sé que no he mencionado un montón de juegos que existen, la verdad no, solo destaqué este poquito porque son los que para mí tienen más impacto en mi vida, así que ahí se queda el montón. La verdad no agregué más juegos modernos porque la verdad, ahora en día con tanto juego móvil que está saliendo, o sea, ahorita tenemos al Clash Royale que es un vicio total, hace tiempo estaba el Clash of Clans y así sucesivamente van saliendo nuevos juegos que van sorprendiendo increíblemente. Entonces digamos que ahora hay mucha más variedad que hace algunos años. Así que este ha sido el video de este día, espero que te haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo, también lo puedes compartir ahí con toda la people y suscribirte a este canal para no perderte más contenido de este tipo. También me puedes dejar ahí en los comentarios, yo que sé, algo como, mira, yo de mi tiempo jugaba esto, yo que sé, pues algo ahí. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y antes de despedir el video puedo decir que también tengo un segundo canal en el que estoy subiendo gameplays que lo dejo por aquí más o menos y también te puedes suscribir a mi canal que lo dejo por aquí y otro video que está por acá abajo, no sé por dónde lo voy a poner porque es todo de YouTube o como evolucionando y tal. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.